Y viajamos ahora a Uruguay con la información porque Interpol pidió la captura de dos rusos que ingresaron a Uruguay durante la pandemia y están acusados de falsificar datos. Te voy a contar ahí quiénes son, de qué se tratan y por qué ingresaron al país con una autorización firmada por un asesor presidencial. Y esto es allí donde se pone cada vez más complicado, ¿no? Este panorama, te voy a contar quiénes son estos dos rusos que han ingresado al país durante la pandemia. En Uruguay, concretamente, es donde tiene este pedido de captura. Son dos ciudadanos rusos que actualmente están imputados, Olesia Duzmelia y Andrey Kashnatov, que ingresaron a Uruguay en junio de 2021, autorizados por el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Según se sabe, ambos obtuvieron el pasaporte uruguayo. Tienen cédula uruguaya emitida el 24 de septiembre de 2021. Estas dos personas se encuentran presuntamente vinculadas con Alejandro Artesiano, ex jefe de seguridad de Luis Lacalle Pou, procesado con prisión preventiva por integrar una red de falsificación de documentos a ciudadanos rusos. La estadía de estos ciudadanos rusos en Uruguay tuvo ciertas particularidades. Una de ellas es que los casó el alcalde del Chuy en un supermercado, según se declaró a la senadora frenteamplista Sandra Lazo a la prensa local. Y el alcalde, en cuestión, Eduardo Calabuy, dijo que ellos fueron los que pidieron que participara en el evento y aseguró que no tiene vínculo alguno con estos implicados. El alcalde también dijo que llegaron al municipio con Rafael Cardoso, primo de su esposa y militante político. Cardoso también declaró que los ciudadanos rusos estaban interesados en intervenir en el puerto Jav de Hidrovía, que estaría localizado en el departamento de Colonia, además de tener la intención de armar un casino y un shopping.